Educación a distancia, los pros y los contras, mitos y verdades sobre la educación a distancia. Que por ejemplo para cursos online, conseguir diplomados vía online está tan de moda, ¿verdad? ¿Cómo elegir un curso realmente de garantía que aprendamos y que el certificado que me entregaron realmente sirva después en mi currículum? Estamos con el profesor Gonzalo Guerra García para hablar de ese tema. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. A ver, la masificación del uso de internet ha sido una herramienta maravillosa para el tema de educación, ¿no es cierto? Cuánta gente hace cursos a distancia y luego tiene unas cuantas sesiones presenciales en otro país incluso y termina con un diploma, con un certificado de ese curso que ha hecho y es muy valioso. Pero no todos cumplen los requisitos de una educación sólida en esa materia. Así es, como en la educación presencial, en la educación en línea, ¿no? Uno también tiene una diversa gama de productos de calidad, ¿no? La gran ventaja de la educación a distancia es que nos permite entregar conocimiento muy valioso a cualquier parte del mundo a costos muy, muy bajos. Entonces, lo que nos está permitiendo hoy en día la educación a distancia con un gran crecimiento es justamente llegar a miles de personas, ¿no? Un profesor que en 20 años de carrera ha llegado pues a enseñarle a 2.000, 3.000 alumnos, a través de la educación a distancia lo podría hacer en una sola clase, ¿no? Entonces, cambian muchísimo las reglas de juego, como está desarrollándose todo el tema de educación a distancia, pero existen igual algunos mitos, ¿no? Que creo que sería importante que los conversemos. Uno de ellos, y creo que es algo que algunas personas piensan, es que es fácil plagiar o copiarse en la educación a distancia, ¿no? Entonces, a veces estas barreras que existen se dan porque se piensa que el examen solo puede ser de alternativas verdadero o falso, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad, pues, los profesores en la educación a distancia pueden perfectamente pedir desarrollo de casos, análisis críticos. Entonces, ese mito es totalmente falso, ¿no? Un segundo mito que también se trabaja mucho es que se necesita conocer mucho de tecnología para poder enseñar y para poder aprender, lo cual no es cierto, ¿no? Las herramientas de tecnología son importantes en la educación a distancia, pero de alguna forma son muy fáciles de usar, son muy intuitivas. Entonces, tanto el profesor como el alumno van a tener mucha facilidad para usar esa parte de tecnología que es importante, pero no se necesita ser un ingeniero, ¿no? Ahora, hay en los cursos a distancia un requisito de horas atendidas porque, digamos, el no tener que desplazarte al lugar se presta a que se te pase, no te enganchaste a la hora adecuada o no pudiste, no sé qué, y empiezas a dejar de ir, ¿se establecen esos requisitos? Hay, al igual que en la educación presencial, hay distintos niveles, ¿no? Es decir, uno puede hacer un diplomado en educación a distancia, uno puede hacer una maestría en educación a distancia. Entonces, los requisitos y las exigencias son exactamente las mismas. La ventaja es que si una persona, por ejemplo, trabaja en la mina, en la sierra del Perú, y aspira a hacer una maestría, va a tener todas las facilidades, porque no va a tener que desplazarse todas las semanas a Lima. Entonces, lo que de alguna forma tenemos aquí es esta posibilidad, ¿no?, de tener flexibilidad para aquellas personas que por diversos motivos, o no pueden viajar al extranjero o no pueden desplazarse dentro de provincias. Y justamente sobre tu comentario, otro mito tiene que ver con este tema, que es las exigencias son menores en la educación en línea, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Las universidades más prestigiosas del mundo están desarrollando muchísimo la educación en línea, los mejores profesores están trabajando hoy en día en educación en línea. Entonces, al final, el mensaje un poco para nosotros es complementar ambas herramientas, presencial y online, nos sirve muchísimo para tener un acercamiento mucho más potente en la educación. Ahora, educación en línea es necesariamente engancharte determinados días de la semana, en determinado horario, con un profesor que va haciendo la ponencia, o pueden ser módulos que se preparan, y que uno, en el momento en que tenga disponible, entrar, concentrarse, seguir el módulo y queda registrado que lo hiciste. Lo ideal de la educación en línea es que trabajemos, como tú mencionas, en pequeños módulos o cápsulas. Esto permite que las unidades de aprendizaje estén separadas y sean fácilmente entendidas por el alumno. Entonces, ¿cuál es la ventaja principal? Es que, por ejemplo, tú, después de un pequeño módulo de cinco minutos, tú puedes fácilmente preparar ciertas preguntas que el alumno pueda responder y valide lo aprendido en tiempo real. Una ventaja versus la educación presencial es que el profesor puede hablar una hora y media, y es muy difícil tener un contacto personalizado con cada alumno en clase, porque tienes 40 alumnos. ¿Cómo generas el debate? ¿Se genera también debate online con los alumnos que siguen el curso en todas partes del mundo? Entonces, debe ser fabuloso, ¿no? Fabuloso. Se diversan diferentes puntos de vista. La experiencia intercultural. Claro. Así es, es fabuloso porque tienes los chats, los foros de debate. Ya. Entonces, esto va en paralelo al dictado del profesor. El profesor, inclusive, en la educación en línea, puede, por ejemplo, decirle a los grupos, orgánícense en grupos de cinco. Tengan esta tarea, diez minutos, y vuelven, se conectan, y ustedes me dicen cómo pueden resolver este problema. Entonces, uno puede utilizar estos elementos pedagógicos en la educación a distancia, a pesar de no tener cerca al alumno, entre comillas, para conectar con el alumno, ¿no? Y que esa distancia física, en realidad, no exista. ¿Qué debo tomar en cuenta cuando decido, me lanzo por la educación en línea para una maestría, para un diplomado? ¿Qué requisitos debo mirar? Hay un tema importante que tiene que ver con las capacidades técnicas. Es decir, la capacidad del Wi-Fi es un tema que tiene que evaluarse, ¿no? En algunas ciudades del Perú, por ejemplo, en Pucallpa, cuando llueve, se va el Wi-Fi. Hay problemas de conexión. Entonces, hay ciertas condiciones técnicas que tienen que ver con la conexión Wi-Fi principalmente, que deben ser de alguna forma evaluadas. Lamentablemente, nuestra geografía es muy amplia. A partir de 3.000 metros de altura, a veces también el Wi-Fi empieza a fallar un poquito. Pero esto se debe revisar antes, para que las expectativas estén claras antes de iniciar el curso. Eso a nivel técnico. Y segundo, respecto al prestigio de la institución que da estos cursos, ¿qué preguntas debo hacerme al respecto antes de elegir con tal universidad, con tal instituto? Sí, un tema muy importante tiene que ver con la calidad de los profesores. Es decir, la recomendación es que los profesores tengan experiencia directa en estas materias que el alumno quiere desarrollar. Nada mejor que compartir la experiencia a través de casos, para que justamente los alumnos puedan llevarse toda esa experiencia para lograr tomar decisiones en las empresas en las que están trabajando. Un gusto conversar contigo, Gonzalo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. 3 de la tarde con Minuto. Este fue nuestro bloque ESAL.